Hola mis queridos artesanos, que gusto saludarles nuevamente. Mi nombre es Emma. Si es primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas a este canal para que vengas a formar parte de esta gran familia de artesanos y no te pierdas ningún video como este que vamos a hacer hoy, que es un cubrebocas. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro cubrebocas ahora y lo que vamos a usar son telas de las que ustedes tengan. Cualquier tela les puede servir. Yo agarré esta que es una manta, pero es porque ya la tenía. Todos los materiales que tengo aquí ya los tenía yo aquí en casa. Es con lo que ustedes tengan en casa, porque ya ven que ahorita no podemos salir. Entonces vamos a usar lo que tengamos aquí y si no, nos las vamos a arreglar para que podamos hacer lo que queremos hacer. Entonces en esta ocasión, como les digo, agarré yo una manta que tenía y lo que hice fue cortar dos rectángulos. Aquí no les voy a dar medidas porque todas las personas somos diferentes. Lo único que yo hice es tomarme la medida yo misma, me puse la tela en la cara y lo que hice fue tomar la medida, voy a tomar la medida de dos dedos antes de que empiece las orejas. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tengo dos dedos y es aquí donde vamos a terminar el cubrebocas. Lo que sobra de la tela, de la medida que tomé, le aumente dos centímetros de cada lado. ¿Para qué? Para que esos centímetros nos sirven para hacer el dobladillo. Primero, voy a hacer aquí un pequeño doblez que es más o menos como un centímetro y después de ese doblez le voy a poner otro del mismo tamaño. Y aquí ya van a ser los dos centímetros que dejé de un lado, o sea de acá, tanto de, de, o sea por los dos, los cuatro lados dejé dos centímetros para las costuras. Entonces, todo alrededor lo vamos a hacer así. Yo aquí lo dejé un poquito ancho porque le voy a hacer unos pliegues en la parte de en medio. Lo vamos a poner así y lo vamos a marcar igual de esta forma, aquí, igual poniéndole así, nada más. Lo vamos a doblar, lo vamos a coser ya sea a máquina o a mano. Se puede hacer si tienen máquina, pues qué mejor porque se hace más rápido. Yo para ahorrar un poquito de tiempo ya los tengo, los traje cosidos. Los tengo ya cosidos, los cosí antes para que pueda, podamos tener un poquito más de, de tiempo para explicar. Entonces, siempre hay que planchar nuestra tela y así es como nos van a quedar las dos partes que cortamos en un principio, los rectángulos. Entonces, ya una vez que tenemos esto cosido, lo vamos a tener aquí reservado un poquito. Y vamos a agarrar otra tela de diferente color, que sea un poquito más, así como un poquito menos gruesa que la que nosotros agarramos al principio. En este caso yo la dejé así para poderles mostrar también que si no la quieren coser, le pueden marcar con la plancha, le pueden marcar los dobleces para que podamos poner el, el filtro. Y corté aparte un pedazo de pellón, que es este igual al, un poquito más grande que la tela azul. Entonces, el filtro, pueden ser filtros de café. Estos son filtros de café, a propósito lo hice con filtros de café, para que vean que se puede, se puede hacer. O lo podemos hacer también con tela, de la que le llaman normalmente TNT. ¿Qué significa esto? Significa tejido, no tejido, que es como las telas de las bolsas del, del supermercado. Lo único que vamos a hacerle al filtro es cortarle lo que es, no sé si se fijan, que tiene un, antes de cortarle lo que es. Aquí tiene como un remache, por un lado y en la parte de abajo, es para que no pase el líquido. Entonces, eso se lo vamos a cortar, para que lo podamos abrir y lo podamos poner bien en nuestra tela. Esto no lo vamos a usar, eso lo vamos a desechar. Y ahora lo que tenemos que hacer, es irle viendo, ir tomando, de acuerdo a la medida que nosotros tenemos. Nos va a quedar, cuando lo cortemos nos van a quedar así, el filtro. Entonces, aquí lo que hay que, lo que hay que hacer, es tomarle medida que no salga así tanto, de lo que cortamos de la tela azul. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es cortarle un poquito, bueno, un muchito aquí, en esta parte de aquí de la orilla. Y tratar de poner esto igual también. Le cortamos otro poquito. Eso ya es dependiendo la medida que ustedes hayan escogido para su cubrebocas. Que recuerden que ahora tenemos que estar, más que nada, nos tenemos que cuidar. Tenemos que hacer caso de todo lo que nos indiquen, las indicaciones que nos hagan. Si nos dicen que nos quedemos en casa, nos tenemos que quedar en casa, no hay que salir. Hay que tener todas las precauciones posibles. Y nos va a quedar de esta manera. Entonces, ya que lo tenemos así, que tenemos ya medido el filtro y todo eso, entonces le vamos a poner el pellón. Yo compré, bueno, ya lo tenía, pero yo tengo pellón del que se adhiere. Hay uno que se adhiere y hay uno que se cose. Aquí lo voy a pegar con la plancha porque se adhiere. Entonces lo voy a pegar aquí. No le va a pasar nada al filtro. Con esto caliente no le va a pasar nada. Estamos usando este tipo de cosas porque, vuelvo a repetirles, no queremos que pase nada para que no tengamos que estar respirando todo lo que no queremos que pase. Entonces, nos va a quedar así de esta manera. Ya una vez que lo pegamos, va a quedar así. Si no tienen, vuelvo a repetirles, si no tienen del que se adhiere, con el que ustedes tengan, si quieren también un poquito más de protección, pues entonces sí les recomiendo, corten, doble la tela que pongan en medio y la cosen, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos esto así, vamos a ponerlo ya en nuestra tela normal. Aquí le dejé a propósito un poquito el pellón fuera de la tela que tengo intermedia con el filtro para que se adhiera también a la otra tela. Si nos llega, si se llega a salir, no se preocupen, como en este caso, no se preocupen porque al final cortamos. Ya que lo tenemos así, entonces vamos a poner el siguiente rectángulo que habíamos cortado para que lo tengamos así. Lo vamos a sostener con alfileres para que después lo vayamos a coser, ya sea a mano o a máquina. Así, lo vamos a hacer todo alrededor, hasta llegar a la siguiente costura, aquí. Vamos a coser, en este caso, los laterales, los lados laterales, no vamos a coser desde el principio, porque vamos a dejar un espacio para que entre, en este caso estoy poniendo un resorte, pero puede ser también un pedazo de tela que ustedes tengan. Entonces, este lo vamos a meter aquí, lo vamos a poner entre la tela, entre las dos telas, así. Y nada más, vamos a coser esta parte de aquí. No vamos a coser este pedazo, porque si no, no va a entrar nuestro resorte. Así, nos lo vamos a llevar todo alrededor. Llegamos acá, igual nos vamos a brincar a esta parte de aquí, para coser igual hasta aquí. Ya que lo tenemos así cosido todo, entonces introducimos el elástico. Aquí yo les voy a dar dos maneras de hacerlo. Pueden hacerlo así redondo, o sea que quede así para que nada más aquí entre la oreja aquí, en los dos lados, y queda así. O lo pueden meter igual así, nada más que en vez de coserlo, van a unir estas dos partes. Esto lo vamos a meter aquí, hagan de cuenta que ya está aquí metido. ¿Verdad? Y nos va a quedar así, suelto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir estas dos partes aquí. Vamos a hacer un nudo, y esta parte aquí, y ya no lo vamos a poner. Como si fueran los otros cubrebocas normales que venden en las tiendas. Y así es como queda nuestro cubrebocas. Es como queda nuestro cubrebocas. Si ustedes hacen una prueba de soplar, van a ver que aquí no van a sentir el aire. Entonces, es obvio que si no sale aire, tampoco entra nada. Y eso es lo que estamos buscando para estos tiempos. Así es como queda nuestro cubrebocas. Bueno, mis queridos artizanos, pues así es como queda nuestro proyecto de hoy. Que como ven, es un cubrebocas que se puede hacer fácilmente. Lo podemos hacer en casa, con lo que tengamos. Nos sale un poquito más económico, porque ahorita sí ya están muy caros. Y bueno, pues eso es todo. Invitarles nuevamente a que se suscriban a este canal. Que nos den like, que compartan. Si tienen algún comentario, nos los hagan saber. Y recuerden que yo les doy la idea. Y ustedes desarrollen la creatividad. Hasta la próxima.